Bienvenidos a Tecnocursal, vamos a ver cómo cambiar la contraseña de Windows. Es algo muy fácil, pero por seguridad, nunca está de más cambiar la contraseña de Windows. ¿Dónde tiene este panel de control? Aquí, botón derecho. Sistema de seguridad. Cuenta de usuario. Entonces, si os fijáis, aquí va a haber un montón de cuentas de usuario. Ok, y esta es la mía. Soy administrador. Puedo administrar todas las cuentas que yo quiera. De eso, siendo administrador, ahora mismo podría coger la cuenta de cualquiera de estos y cambiársela. Pero bueno, vamos a hacer una cuenta nueva, para no tocarles las cosas ahora. Agregar cuenta. Ahora tiene que tener un correo, yo no tengo ningún correo. ¿No hay para no tener correo? Una cuenta sin una cuenta Microsoft. ¿Vale? Cuenta local. Nombre de usuario. Vamos a ponerle profesor virtual. Contraseña. Luego vamos a ver cómo hace las contraseñas fuertes, pero por ahora no. ¿Vale? Vamos a ponerle contraseña. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Es de un menor, no. Pues ya está, ya está creada la cuenta. ¿Vale? Que quiere cambiar la contraseña. Pues le das aquí, la edita. No tiene nada, pero bueno, hay que saberlo. El tipo de cuenta que no lo hemos cambiado, ponerle que es administrador. ¿Vale? Y ya este también podría hacer lo que quisiera. ¿Vale? Tu cuenta. Para cambiar la cuenta tienes que meter... Después meter la foto, vamos. A mí no me importa. Lo que importa es poner una contraseña en condiciones y eliminar las cuentas por... Es una chorrada. Pero bueno, también hay que hacerlo. ¿Vale? ¿Cómo labor? Quitar. Y ya está. Menos mal que no me he equivocado. Una chorrada, pero hay que saber hacerlo. ¿Ok? ¿Ok?